Del día de ayer atendimos el reporte de la colonia Jeovillas de los Sauces, en donde se nos indicaba que tenían dos personas detenidas, las cuales habían sorprendido habitantes de la colonia robando, por lo cual de inmediato se atendió el reporte, llegando de manera inmediata a los elementos a tener dicho reporte, ya que estas personas los tenían atados a lo que era un poste. Se actuó de manera inmediata en coordinación con los habitantes, en los cuales de manera inmediata nos fueron entregados, asimismo trasladados por su seguridad lo que viene siendo a Barandilla, asimismo de inmediato se les atiende con lo que es atención médica, para valorar lo que viene siendo el estado de salud de estas personas, pero sí nos fueron entregados en forma coordinada con los habitantes de este lugar. En específico fueron tres personas que nos hicieron entrega, en relación con esta situación. Comandante, van dos incidentes que se presentan en la última semana. ¿De qué forma se está trabajando con la sociedad para encontrar un punto en común entre la policía y el apoyo que reciben por parte de la ciudadanía? Mira, en relación, tenemos contacto con los ciudadanos de estas colonias, donde se ha registrado este tipo de eventos. Vamos a aumentar la presencia, y prácticamente aquí ellos nos están reportando. Tenemos el acercamiento, ya que la mayoría de estas personas ocupan casas deshabitadas, que están totalmente solas. De ahí ellos parten a delinquir a varias colonias aledañas. Y de cierta forma vamos a tener la comunicación, el contacto con el ciudadano, para que nos estén reportando, trabajar en forma conjunta, para atacar este problema donde se esté registrando estos incidentes. ¿Cuál es la recomendación para la ciudadanía en caso de que detecten a alguna persona incurriendo en alguna falta administrativa o en algún delito? Mira, pues prácticamente sería tener la comunicación de manera inmediata con lo que es seguridad pública, para nosotros de forma apoyar de inmediato, darle seguimiento, que estas personas no estén delinquiendo en estos lugares, y nosotros poder atender y tener presencia en estos lugares para de cierta forma disuadir esta conducta. En este caso es preferible dar a la policía en lugar de proceder de manera civil como ocurrió el día de ayer. Mira, en relación, sí haría un exhorto a la ciudadanía de que nos tengan confianza, de que trabajemos en forma conjunta, que nos hagan los reportes a tiempo, de cierta forma porque se puede caer en delito mayor. Entonces sí exhortar a la población que no haga este tipo de detenciones, ya que podría incurrir en delitos mayores.